Sí, estamos reclamando en el municipio porque hace más de un año que estamos intentando que el municipio tome cartas en el asunto, tome una decisión política sobre el estado de las escuelas. El problema de infraestructura en Moreno es gravísimo. Hay 500 aulas de faltantes de mobiliario, casi 20.000 chicos que no tienen sus sillas en condiciones o directamente no la tienen. Si no estuviésemos de paro, las escuelas de Moreno, más del 60% no hubiesen empezado. Eso los papás lo saben porque conocen el estado en que están las escuelas. Y lamentablemente nos cansamos de venir a la Intendencia a pedir audiencia. Tenemos una audiencia de agosto del año pasado que aún el Intendente no la ha recibido. No nos ha contestado, la ha recibido pero no la ha contestado. Y no podemos esperar más. Así que hoy nos vamos a quedar acá hasta que el Intendente nos atienda y hable con los compañeros. ¿A quién le dijeron? ¿Está o no está el Ejecutivo? Nos dicen que no está, pero ya hemos venido varias veces y él nunca está. Sabiendo que se encontraba muy cerca del municipio y sabiendo la problemática que tenemos, el problema gravísimo que hay en Moreno, la verdad que no entendemos cómo el Intendente no toma cartas en el asunto y toma una decisión política que ya no puede esperar más. Patricia, ustedes entregaron el pasado viernes en una manifestación ya aquí al municipio un petitorio y reclamaban que se revea el famoso Fondo de Financiamiento Educativo. Sí. Y pedíamos también que las instancias que hay de discusión sean respetadas. Nosotros tenemos un ámbito que es la UEGD, donde priorizamos las necesidades del distrito. Nadie más que los docentes saben las necesidades del distrito. En este momento el mobiliario es esencial. Ayer el señor Intendente en una nota se alió hablando de declarar la educación servicio esencial. Creo que él debe saber que los servicios esenciales son para aquellas actividades donde hay riesgo de vida. La verdad que acá no necesitas declarar servicio esencial. Los pibes de las escuelas de Moreno están constantemente en riesgo de vida. Y queremos saber qué hace el Intendente con eso. Dijo puntualmente que las fuerzas de seguridad y lo educativo que también es prioritario deben rever cuando toman medidas. Nosotros estamos cansados de escuchar que los chicos son rehenes de nosotros porque no empezamos las clases. Los pibes de Moreno de la SB16 hace dos años que son rehenes del Estado que no hacen nada. La media 14 hace dos años que es rehén del Estado que no arregla a sus escuelas. Y la mayoría de las escuelas de Moreno tienen a los pibes como rehenes por la desidia que muestran en este distrito. Pablo, fue una marcha sorpresiva esta. No estaba prevista porque generalmente se vaya el municipio con fuerzas de seguridad para que no ingresen. Sí, la verdad es entrado. Sí, veníamos de la marcha que se hizo en Capital Federal. Y bueno, ya hemos venido otras veces. Y bueno, esta vez decidimos venir a buscar al Intendente directamente para que nos atienda. Los compañeros necesitan hablar con él, necesitan expresarle la situación que se encuentran las escuelas y que esta situación es Moreno si no es una decisión política del distrito. Más allá que sabemos la responsabilidad que tiene el distrito, la responsabilidad que tiene la provincia, la Nación, las conocemos todas. Pero él no puede permitir como Intendente, como máxima utilidad política, de dejar en el Estado en que se encuentran las escuelas. Tiene que actuar. Tiene que salir a decir si es la provincia la responsable, qué esfuerzo va a hacer el municipio para equiparar lo que no hace la provincia. Tiene que dar una decisión política ya, urgente. No se puede esperar más. Ingresaron sin problemas, relativamente sin problemas. Ingresamos algunos compañeros y después el resto. Pero bueno, la verdad que sí. Fue sorpresivo, no lo teníamos organizado. Pero los compañeros no podían esperar más y tomamos la decisión entre todos, en conjunto con los compañeros. No se van si no son recibidos. Si no somos recibidos no nos vamos. Estamos cansados. No podemos permitir las cosas que están pasando en el distrito de Moreno. Hay pibes de escuelas especial, multipedidos, que están trabajando en colchones porque no tienen mobiliario. La verdad que si esto, no es riesgo de vida, no sé qué es.